hola me preguntas y el 80 y el 90 y cuánto viene de peregras tres meses en cali aquí en la otra aquí entras ahí a la derecha ahí aquí está el switch ahí puedes ver una cantidad de cosas de la comunicación lo que ha pasado acá en sí lo es con la fotografía con el cine con el vídeo la tecnología y entonces pasaba y te metió la curiosidad y las estufas como se dio cocinando y todo está a los zapatos que recogemos ahí el esfuerzo de la gente de siloé caminando los diarios de siloé esto es toda la historia del m19 que estuvo aquí en el territorio esas cabezas se dedican la los civiles que fueron asesinados en la toma operación a vida limpia en diciembre del 85 las armas derretidas en el proceso de paz con el m19 aquí está el primer televisor de siloé que llegó a siloé y el primer teléfono o sea por fuera tú que pensabas allá cuando veías que será tanta curiosidad veía los muñecos al frente y acá y acá que mostraría que había la entrada como las cosas y cuando ya entra el mes ya es otra cosa